¿Qué tal, makers? Bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a hablar de uno de los retos que más vueltas y más actividad ha tenido en este último mes de noviembre. Es el reto de los semáforos. Enseguida os contamos en qué consiste y cómo podéis participar, porque es un reto que está abierto a todos. Antes de arrancar este vídeo, me gustaría daros las gracias a todos los que os habéis sumado al canal y a todos los que nos seguís desde hace un tiempo. La verdad es que este mes hemos estado súper activos y estamos viendo que cada vez más gente nueva se apunta a saber qué es esto del movimiento maker, los makers, la fabricación digital, etc. Así que bienvenidos a todos los que llegáis hoy por primera vez al canal. Si estáis interesados en todos estos temas, podéis darle aquí abajo a la campanita y suscribiros para que cuando publiquemos nuevos vídeos os enteréis. Así que gracias de corazón a todos los que estáis ahí, a todos los patronos que apoyan este canal de Laura Maker mes a mes. Y que permiten que sigamos haciendo contenido así entretenido y divertido. Hoy os venimos a hablar del reto de los semáforos. Pero en lugar de contároslo, yo solo lo voy a contar con una de las personas que ha estado más activa. Julián Carp. Bueno, aquí estamos en Maker Faire Galicia con Julián que está organizando una Super Evocon que ahora va a empezar. Pero hablando de cosas que van a empezar, hace poco ha empezado el reto de los semáforos y quería preguntarte para que nos cuentes exactamente qué es esta cuestión. Bueno, esto es muy difícil para mí, pero realmente estoy apoyando un reto. Yo soy No Más Semáforos, promovimiento No Más Semáforos, abogo por no la utilización de semáforos en el aula. Pero el reto Semáforos, No Más Semáforos, consiste precisamente en lo contrario. Consiste que cojamos un semáforo y lo utilicemos como hola mundo para toda tecnología, toda placa, toda cosa que pensemos maker loca que podamos hacer. Si sabes no de red, pues haces un semáforo con lo de red. Sabes FPGAs, un semáforo con FPGAs. Arduino, Arduino. Bueno, hemos visto semáforos increíbles, renders en Blender, por ejemplo. Hoy una profesora ha hecho un semáforo absolutamente mecánico con un cilindro, ¿vale? La programación en un cilindro y absolutamente mecánico. Los tiempos van cambiando según el cilindro se mueve. Bueno, estamos viendo cosas absolutamente increíbles, ¿no? Me han dicho que aquí hay el Ultimate Semáforo. Me han dicho que hay un dron semáforo. Sí, sí, sí. Aquí hay unos alumnos que tendrán unos 8 o 9 años ahora mismo y han creado un semáforo en dron, ¿vale? Ayer nos lo estuvieron contando absolutamente en plan para vendérnoslo con un speech que se dice increíble, ¿vale? Yo hubiera invertido en el proyecto y nos estuvieron diciendo que, bueno, hay situaciones de emergencia en las que los semáforos se rompen y se montan un atasco muy terrible y tal. Y puedes mandar a este dron directamente que se queda flotando y actúa de semáforo auxiliar, ¿no? Semáforo de emergencia. Para mí son sentimientos contradictorios, ¿no? Porque es como, ala, qué chulo, qué guay, qué buena idea esta. Podría estar en un Kickstarter que hubierais visto sin ningún problema y al mismo tiempo es como, ¿qué estamos haciendo con nuestro futuro, no? Les estamos enseñando semáforos. ¿Qué va a ser de estos niños? No más semáforos, ¿no? No más semáforos, por favor. Un semáforo en el aula está bien. Si sois los primeros que les enseñáis un semáforo está bien. Pero poneros de acuerdo en las juntas escolares y demás para hacer solo un semáforo. No uno por año. No, no, no. No uno por año. Solo un semáforo. Pues nada, aquí va el mensaje y nada, ahora veremos a verla de Bocón cómo marcháis. Ya sabéis, abajo dejamos la URL. Si queréis contribuir en el repo esta y hacer vuestro hola mundo semafórico, es vuestra oportunidad. ¡Chao! ¿Habéis visto el vídeo? ¿Habéis visto a Julián? ¿Habéis visto el convencimiento semafórico que tiene? Quizás os apetezca sumaros esta iniciativa, quizás os apetezca enviar vuestro semáforo y quizás os preguntéis, bueno, ¿y qué tengo que hacer exactamente para ello? Bueno, pues es bastante fácil. Tenéis que ir a la web de github.com barra de cuartieres. Allí está la página web de David, donde podéis ver que hay un repositorio sobre el reto de semáforos donde la gente va enviando sus propuestas. Lo primero de todo, darle un vistazo a las propuestas y comprobar que hasta ahora nadie ha hecho lo mismo que vais a pensar. A lo mejor estar pensando, lo voy a hacer en Scratch. Si ya está hecho, pues hay que buscarse otra cosa. Hay que pensar otra tecnología. La verdad es que van surgiendo cosas verdaderamente increíbles. Os voy a leer a día de hoy. Estamos a martes 27 de noviembre. Os voy a leer la lista de ejemplos que se han propuesto. Por un lado, el más tradicional, hacerlo con un 555. Tenemos también, por otro lado, a T-Tiny85 con María Tecnológica. Alhambra 2 más un SIL de Dubásica, que si no me equivoco lo ha mandado Federico Coca. El de Arduino lo va a hacer David por esto de Arduino. Arduino Micro. Hay gente que lo ha modelado en Blender, que creo que ha sido Jorge Kirasan, CircuitPython. Creo que recordar que esto ha sido Alex Corbis. SP8266, SP8266 más Zinger.io, puede ser Luis del Valle. KiCat, MKR100 con el Blink. Este es el de Luis del Valle. KiCat es Gustavo Reynaga, que ha hecho una PCB o tres PCBs con forma de semáforo. Tenemos MicroPython, Node-RED, Processing, Raspberry Pi, Scratch, Ice Studio, Mblock, MakerMateCode y un programador mecánico que funciona con cilindros. Si se os ocurre alguna cosa más, un automata, un robot, el turco mecánico que mueva, cualquier cosa, todo esto lo podéis unir a este repositorio. En GitHub podéis hacer un fork, presentar vuestro texto, mandar un pull request y chas, eso le da un vistazo y ya entra en el repositorio. La idea final, pues creo que David dijo que si esto iba para adelante, que al final se publicaría. El objetivo sobre todo es complementar esta línea de no más semáforos en las que ya llevamos mucho tiempo en Lara Maker, ¿no? De los sabéis en todos los directos, que parece que solo se puede enseñar electrónica haciendo un semáforo al año 1, un semáforo al año 2, un semáforo al año 3 y es todo, como todo el rato lo mismo, ¿no? Entonces, una vez que tienes un libro donde tienes 100 formas de hacer un semáforo, quizás es momento de pensar en hacer otra cosa, de pensar y volver ese video original del no más semáforos. ¿Qué otra cosa podemos enseñar con tecnología que sean útiles, que sean interesantes, que atraigan a los alumnos y que les den conocimientos que les sean verdaderamente útiles? No sé cuántas personas conocéis también que diseñen y desarrollen semáforos. Algunos hay, porque el otro día en un directo de Instagram justo estábamos hablando de los nuevos semáforos de la Gran Vía y alguien dijo, Pues mira, el diseño es un poco feo, pero son fáciles de mantener. Así que hay gente que también, todo esto de los semáforos, lo lleva a título profesional. Pero creo que para la mayoría de nosotros los semáforos han sido, digo han sido, no serán o son, han sido. Ya considero que una vez que estamos en esta fase del reto semáforos, estamos en un mundo post-semafórico. Ya los semáforos, ya nos olvidamos de ellos para educación. Así que esto será como un almanaque, una guía, un libro abierto a que cualquier persona pueda saber mil formas de hacer semáforos, pero que nos pongamos a hacer otros platos. Así que nada, hoy un capítulo breve. Si queréis saber cuáles han sido estos últimos viajes, estos últimos episodios, podéis darle un vistazo. Yo recomiendo al canal de YouTube, donde vais a poder ver todo lo que pasó en Maker Faire Nueva York, todo lo que pasó en Maker Faire París y todo lo que pasó en Maker Faire Galicia, donde nos encontramos con uno de los makers quizá más peculiares y particulares del mundo. Que cuenta sus proyectos por el número de horas que echan y normalmente va de dos mil para arriba. Si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis este episodio de Maker Faire Galicia. Y nada, aquí seguimos. Este es el capítulo 27 de 30. Estamos a punto de llegar al final. De hecho, estamos tan a punto que ya se nos lían las publicaciones. Pero vamos a seguir para adelante. No lo perdáis. Mañana seguimos con más episodios aquí en Laura Maker. Y os recomiendo que si os interesa todo esto, busquéis el hashtag Retos Semáforos en Twitter, que es donde nos estamos juntando y organizando. Y donde podéis entrar en contacto con toda esta comunidad de inventores que prometen fehacientemente que nunca más volverán a usar los semáforos para la educación. Saludos a todos. Gracias a Julián Caro por el tiempo que nos dedicó en Maker Faire Galicia para explicarnos el proyecto. Y ánimo, que todavía seguro que hay cientos de ejemplos tecnológicos que podemos hacer para hacer más semáforos. O más bien, nuestro último semáforo. Y yo estoy pensando qué voy a hacer con eso. Algo se me ocurrirá. Hasta luego.